Año 2008 Donde todo comenzó Somos el crew de DJs con más años de trayectoria Representando a Panamá En el mundo entero Siempre, siempre Haciendo la diferencia Esto es New Generation New Generation Crew Pty Soporten Coño, DJ Fanny Saludos a mi Borinque Es Navidad Por Ingen te quiero Porque en ti nací Y en ti fue que vi Replandor primero Yo te soy sincero Una inardecida Será bendecida Aunque en ti moriré Pero yo te cantaré Desde la otra vida Pero yo te cantaré Borinque Desde la otra vida Tierra hospitalaria Esa es Borinque Tierra de mi edén Oye mi plegaria Tierra necesaria Oh, calza dormida Mi canción sentida No te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinque Desde la otra vida Al morirme un día Yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte Toda mi alegría En mis agonías Borinque Querida Mi alma turbida No te olvidará Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y te voy a cantar Borinque Desde la otra vida Hoy al dedicarte Recuerdos te sigo Borinque Yo también soy tu hijo Y no voy a olvidarte Por eso al dejarte Mi alma en tristecía No será perdida Tierra tropical Pero yo te he de cantar Desde la otra vida Yo te he de cantar Puerto Rico Desde la otra vida Ya van a empezar las fiestas Las fiestas de navidad Y el Ibarito cantando Y el Ibarito no va a alegrar Con muchas menos recuerdan El más remoto ritmo Se escucha al Ibarito Cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le decíamos feliz año La orquesta de Willy Colón Se acerca la navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando Aire de felicidad Se acerca la navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando Aire de felicidad Lola y le lole Lola y le lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Ay mamita mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo Esta navidad Mami, esto sí es verdad 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 Que yo quiero bailar contigo Esta navidad A Navidad, Guaypa, Panamá A celebrar la Navidad, Tres, Año, D.J. Fanny A Navidad, Guaypa, Panamá A celebrar la Navidad, Tres, Año, D.J. Fanny Esta Navidad, voy pa' Panamá, va a comer rechonco, que hay bañolas en Cacerola, voy pa' Panamá. Llegando estoy a Tocumbe, de fiesta en el aeropuerto, dejo a Vale mi equipaje, estoy feliz y contento, porque ya estoy ahí. Esta Navidad, voy pa' Panamá, va a comer rechonco, que hay bañolas en Cacerola, voy pa' Panamá me voy. Esta Navidad, voy pa' Panamá, va a comer rechonco, que hay bañolas en Cacerola, voy pa' Panamá. Al son de los tambores, se me alegra caballa, y al sonar de la calla, se olvida los insabores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho caramba, con la pollera colorada. Mírala como viene, mírala como baila, con la pollera colorada. Al son del tambor, al son de la calla, mi hermano, con la pollera colorada. Pollera colorada, pollera colorada, pollera colorada, colorada. Con la pollera colorada. Esa negra sabe mucho, esa negra se la traje mis dos hijos. Con la pollera colorada. Zúmbale, zúmbale, que está bonito. Me liberé, me liberé, me liberé. Me liberé, me liberé. Me liberé, me liberé Y haciendo palmas arriba y arriba es el coro que arranca que dice, que dice Y haciendo palmas arriba y arriba es el coro que arranca que dice, que dice Y haciendo palmas, 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 palmas Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, que ya me baten como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, que ya me baten como haciendo mayonesa No sé ni como me llaman, mirame, mirame, mirame Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Regózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena A Santo Domingo Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Hace lo que quiera porque tú no eres de nadie La noche te llama porque te gusta la calle Hace lo que quiera porque tú no eres de nadie La noche te llama porque te gusta la calle Ya la gala, 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 wine and go down Ya la gala, gala, wine and go down Ya la gala, gala, wine and go down Oh, tell them again Ponme la mano aquí, Catalina Que la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo fría Ya el weekend llegó Y estoy listo para el jangueo Mi novia me dejó Y ya tengo un booty nuevo Hoy la NASA llegó a mi casa ¿Qué pasa? Que todo el mundo en tragos se pasa Comer los confetas y se vuelve una amenaza Enlaces tu vibra y que viva la raja Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a toda la muchacha Llegan bien tranquilita Y terminan bailando borracha Loco callao' No ando ladrando Una mala en calor Es lo que yo ando buscando Como catano, como perro vira lata Soy perra callejera Con la pópula de raza Déjame este purino Vamos pa' la perrera Queremos uno enganchado En medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegadas Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegada Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegada Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegada Cuidado que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho, damos pa' Quiero meterte en mi habitación, quítatelo yo, no quítate el pantalón Ven, que te espero sin panty, encima el gavetero, te tengo tu condón Déjamelo lleno de leche y no hagamos mucha bulla, que mi hermano no sopeche Que tengo un delincuente en mi cama, que me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama Vámonos corriendo pa'l baño, méteme pa' la bañera, que ella me saca tu caño Sácame moja pa' la calera, que me bella caputón y grágame maniando Pa' no nunca hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que lo entero ¡Coño, coño, DJ Fanny! Quiero meterte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en gol Quiero decir, yo le doy mi loli pop pop pop, si me vuelve loco se chupa pop 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 Se moja ya abajo y suena pa' tu nubia una pistola que se blop, blop, blop Quiero decir, yo le doy mi loli pop 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 Oh, my God! Que ella le chupa pop 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 Se moja ya abajo y suena pa' tu nubia una pistola que se blop, 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 blop Ke ella te di un pol gel como si usted le ch проп Oh, 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 honestly, if I tell, tell you what, what you want ain't no love, there ain't no love, I don't want my love alive, I put nothing above you, I keep coming to the gutter. You're trying to shake me, I'm not loving me crazy, now, look down and say me, and tell them who's a lady. My property's my property, and then I'm a come cross, get tight for life, watch out, see everybody, watch out, see everybody, watch out, see if it's a romance in front of the corner, watch this, give me no, I'm on a romantic call, I'm talking to my baby down on my yard, I'm on a romantic call, my man put your down, go take the prod. Agarralo, ay papi, agárralo, suavecito, suavecito, agárralo, ay papi, ay papi, que no me agarre el brazo, que me agarre el, que no me agarre el brazo, que me agarre el, que no me agarre el brazo, que me agarre el, que no me agarre el brazo, que me agarre el, que no me agarre el brazo, que me agarre el, que no me agarre el brazo, que me agarre el, que no me agarre el, que 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 Esto es dedicado a todas las vecinas que les gustan imponer en asuntos ajenos. Pero escucha lo que rico mal tiene que decirle Sigueme Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de mediodado Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Tiene el oído de mediodado Vicky, pica, 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 pica! Pika, pica, pica, pica! Aaaaahhhhh Pik a pia-pika mi pika Pika pa qué? Pika pa qué? Pika pika, pika! Es la ida, ese Phil Pants y es Pamí Cuando tu cagas la locas saber que es así Tienes tu端ito que me poncha a mí Tienes tu端ito que contigo te regreso que te vaya bien, ya no vuelvas, muestra que hay mosa que vale por qué, pa' que te nueva. Si te aciste que te vaya bien, ya no vuelvas, muestra que hay mosa que vale por qué, pa' que te nueva. Ya que tú no vales la pena, mereces que te den candela La cadena le brilló en lo oscuro, huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies, pa' moverlo como es Chulo, tiene cara que en la cama te da duro, yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro, chulo Yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Hey sexy lady, I like your flow, your body's burning Con biches negras calientes, locas dispuestas pa'l reventón Amanecido en un bloque de fogón, buscate una sexy lady Que me deje descomputado, que en vez de amores me deje drogado Hacen mi curso de magia, pero me hace trucos con la boca Le metí en el prong y dijo modo foca, no sube la tarifa Conmigo se la rifa, esa lady a mí me encanta Emma Sadica que es mía califa Up to the crime, up to the crime, up to the crime Esta maldad en tu pelo quien la hizo, a tu cabello hay que hacerlo en el hechizo Tu marido nunca te quiso, gírate del último piso Ella se la tira que está buena, coco bola de la... Corco! Pues wood! Death on the name 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 When the ballills Up to the? Ellos negras bien Elando walk and die Elmember walk and die El зак is juste a сы se ÇokNG ale Kilaya retiene El conduce El Singing El End Morric PP Y ahora se puso más riga, con su narcona es satética Con ese pelo, esa es muy tardita, ahí es lo que riga Una blancona que resona, su pintona, está tolindona Pelinerona, to' platicona, una cosa que impresiona Ahora te dicen a tú que geme Atrás de él veo que tenía Se ha descuidado y no fue culpa mía Eh, 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 ¿qué vamo' a hacer? Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Lo sabes, tú tengo el pelo y los panties Abaí, tú también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres cual, la sabía Esta mejor de lo que ellos creían Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando caro, yo queriendo, ¿te pa' qué? Con tu culo, chimaporo, te pa' ti, eh Devuélveme todo lo caro, bro, pa' ti Quiero darte en fallo en la silla, ponlo en rodillas Y olvido, debo vertigarte con un reloj Sin la amanecilla, tú estás bien brilla Chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Y ya se lo merece Por la cosa rosa corriente, como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura, no hay cobertura, no hay cobertura Ah, no, pa' ser leyo Coño, DJ Fanny Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello, ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece dolanda Blanquita parece dolanda Me trae enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo, baby Ahí va, yo, baby Ya llueve, aquí no hay campas Ese colito me tira una trampa Y un tenato seca en la garganta Darte un bestalito de eso, mami que te encanta Móntate al trineo, baby, que llego en tu santa Es tu cumpleaños, pero sóplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo velamos, flofa, vela Pregate un poco, esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Sensei, música Viene el mambo Esto es, pa' que te lo vacile Calero, en mambo Vamos allá Rompe cintura Rompe cintura Rompe cintura Rompe cintura Señor bocina La calle está No me quisiera intrometer Disculpenme Si le falta el respeto Si falle Con pistarla no podré Eso yo lo sé Que le vamos a hacer Solo la puedo Vuelta 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 Rosely Niñando la pena, cuando tengo a guardián de mi sistema. Ya está la muerte, Vitor. Acuero conmigo pa' que te haga millonario. 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 Yo la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar 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 en 4K. Yo le quiero, yo le quiero, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le, yo. Sol por vano sol. C-C-C-Coño, DJ Fanny C-C-C-Coño, DJ Fanny C-C-Coño, 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 DJ Fanny C-Coño, 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 DJ Fanny Es que la morro coña coña ya, es que la morro 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 coña ya. Mi mujer ya me está consumiendo, se suye como el comejec mi sentimiento, comejec me está cayendo, comejec me está comiendo. Pero no, pero no me escuchas En la tuya mi palabra se quedó Soy el malo que cayó por mi mala suerte Me dejo queriendo la tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejo queriendo la tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Come hey, ay come hey Come hey, ay come hey Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Había una vez un funcionario Había una vez un funcionario Que el presidente lo nombró de secretario Que el presidente lo nombró de secretario De secretario en una empresa del estado De secretario en una empresa del estado Ya su tarea habilmente ha comenzado Ya su tarea habilmente ha comenzado Llegaban cuatro, cinco, seis, siete problemas Llegaban cuatro, cinco, seis, siete problemas Y el secretario resolviendo esos problemas Y el secretario resolviendo esos problemas Pero de pronto pensó en el poco tiempo Que le quedaba como secretario Y su propio problema nadie lo sabía Tenía más ríos que Antonio Río Y comenzó Corre aquí, corre allá Corre allá, corre aquí Corre aquí, corre allá Porque pensó que era una pensión Que le dejó su papá Porque pensó que era la presión Le dejó a su papá, le dejó a su papá Un milloncito, pa' su hijito Y dos millones, pa' su mujer Un negocito, pa' el sobrinito Cuatro Mercedes, pa' sus placeres Seis camionetas, pa' sus finquitas Y en cada barrio, ochenta casitas Y el funcionario ya es un accionista Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!